¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estaba extrañándoles este pequeño sorteo de cual estaba hablando en mi video anterior en el cual estaré sorteando 3 juegos para PC. Y bueno, estos van a ser para las personas que estuvieron comentando por ahí en la foto que publiqué en Facebook y en Twitter acerca de qué contiene el Super Pack Si adivinas, te llevas 3 juegos gratis para PC. Y bueno, ya tengo aquí las personas. Les voy a mostrar la foto que publiqué. Por aquí está en mi página de Facebook. En mi página de Facebook. Que si aún no me sigues en Facebook, si aún no me sigues en Twitter te aconsejo que lo hagas porque estaré haciendo más de estos sorteos para que se puedan llevar unos jueguitos gratis para PC. Y bueno, tal vez también para consola más adelante por ahora solamente de PC. Y bueno, por aquí les dije. Gente, opinen qué tiene este Super Pack que me acaba de llegar. Y mucha gente estuvo por aquí comentando. Es alrededor de unos 20 comentarios por aquí. Muchos estuvieron diciendo es un nuevo set de grabación, una nueva cámara, un nuevo micrófono, por acá un nuevo televisor. También por ahí muchos pensaron que era una consola. Un nuevo juego edición de coleccionista. Bueno, muchas respuestas por aquí. Por aquí hay un pack de mods. ¿Cómo crees que va a venir un pack de mods en esa caja, chaval? Y bueno, por aquí muchas personas. La Nintendo Switch. Qué bueno fuera, ¿no? Qué bueno fuera que me viera venido la Nintendo Switch ahí. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que comentaron en esta foto que publiqué. También por acá en Twitter. En Twitter le dieron por ahí tres favoritos. Y solamente comentó una persona que es este Daniel. Y bueno, él también está participando. Todos los que comentaron el día 12 de julio, que fue cuando publiqué esta foto, son los que están participando. Los que comentaron después, el día 13, ya no participan porque ya había mostrado yo lo que había en el Super Pack. Entonces sería trampa, güey. Así que aquí está la fecha y aquí están todos los nombres anotados ya de todos los que participaron, tanto en Facebook como la persona también que participó en Twitter. Que bueno, por aquí le puse su nombre Daniel de Twitter para no equivocarme qué tipo, qué Daniel sería el que está ganando. Y bueno, lo que voy a hacer aquí es fácil. Esta página se encarga de escoger el nombre de manera a la suerte, al azar. Entonces yo lo que voy a poner aquí son los nombres de todos ustedes. Voy a poner el nombre de premios, que es un pack que contiene tres juegos. Y bueno, aquí le voy a dar a sortear y de este lado va a aparecer el nombre del ganador. Voy a hacerlo tres veces. Ahorita les voy a explicar por qué. El tercer nombre será el ganador de este pack de tres juegos. Así que pongan mucha atención ahí. Voy a sacar tres nombres. El tercero será el ganador del pack, ¿ok? Ahí vamos una vez. Vamos a darle una vez. Una, dos, tres. Ahí está. Lo sorteamos y el resultado es... El primer resultado es Carlos Adrián Alvarado Jiménez. Vamos a anotarlo aquí como el primer nombre que salió. Carlos Adrián Alvarado Jiménez. Ahí está. Lo anotamos como el primer nombre que salió en el sorteo. Él no es el ganador. El tercer nombre que salga es el que va a ganar, ¿vale? Ese es el primer nombre que salió. Vamos a darle una vez más. Ya estoy trabajando aquí, ¿von? Le damos una vez más. Sortear. Salió José Alejandro Vásquez Almeida. Es el número dos. José Alejandro... Ahorita les voy a decir por qué lo hice de esta manera. Alejandro Vásquez Almeida. Bueno, ahí están los primeros dos nombres. El siguiente nombre es el ganador del pack de tres juegos para PC gratis, ¿vale? Esto lo van a cambiar en Steam. Bueno, vamos a darle... Este que sigue es el ganador de este pack. Vamos, una, dos, tres. ¿Quién es el ganador? El ganador del pack de tres juegos gratis para PC es Gerardo Vásquez Vásquez. Ahí está Gerardo Vásquez. Vásquez. Bueno, ahí está el ganador. El ganador es el amigo Gerardo Vásquez Vásquez, que creo que es de la página de Facebook. Aquí está el que opinó que era la Nintendo Switch. Este amigo de aquí es el ganador del pack de tres juegos. Y bueno, los códigos se los estaré mandando. Los tres juegos que se acaba de ganar el amigo Gerardo Vásquez Vásquez son estos tres juegos que están aquí. El juego de Strider, el juego de Umbrella Corpse, Resident Evil Umbrella Corpse, y el juego de Devil May Cry. Me estaré poniendo en contacto con el amigo Gerardo Vásquez Vásquez. Y los otros dos nombres. Si Gerardo Vásquez Vásquez, que es el ganador, no me contesta durante dos días, durante los próximos dos días, el mensaje que le voy a enviar, que bueno, se lo voy a enviar ahora mismo para que vean que lo estoy haciendo todo, este, aquí, este, bien. Aquí este, legal, totalmente sin cortes, sin ningún tipo de corte. Le voy a mandar aquí el mensaje. A ver, felicidades, eres el ganador, eres el ganador de tres juegos gratis para PC, para recibir los códigos de tus juegos. Bueno, ahí está. Le acabo de mandar el mensaje a Gerardo Vásquez Vásquez. Si no se pone en contacto conmigo durante los próximos dos días, estaré pasando al segundo nombre que salió, que es José Alejandro Vásquez. A ver, José Alejandro Vásquez, ¿qué? Almeida. Y si eso tampoco me contesta durante dos días, estaré pasando al primero que salió, que es Carlos Adrián Alvarado Jiménez. Y bueno, así es como voy a sortear esos tres juegos. En cuanto me contesten, estaré publicando en Facebook y en Twitter, que ya está canjeado los juegos que acabo de sortear. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que apoyen dejando su like para próximos sorteos. Tal vez hasta venga sorteando el Dragon Ball FighterZ más adelante. Así que bueno, serán juegos cada vez más costosos y también para consola, no solamente para PC. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, opinando por ahí en Facebook y en Twitter. Si aún no me sigues en Facebook y en Twitter, la forma en que lo puedes hacer, me puedes seguir por aquí, haciendo click en el banner del canal, aquí en la página de Facebook. Y te llevará aquí a la página oficial del canal, en donde publico siempre los videos y también les publico algunas noticias acerca de videojuegos. Y también me puedes seguir en Twitter. También me puedes seguir en Twitter y ahí darle follow también a lo que es la página oficial del canal. Para las personas que andan por aquí en Twitter, ahí les llegan las notificaciones de cuando estoy haciendo un directo o también cuando acabo de subir un próximo video. Y bueno gente, antes de terminar con este video, tal vez la persona que se gane estos juegos no sepa cómo activarlos. Porque tal vez no tenga juegos de Steam. Así que bueno, lo voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Una vez que te descargas, te tienes que descargar la aplicación de Steam. Una vez que busques esta aplicación en Google, en Papagogle, te busques ahí cómo descargar Steam en tu computador. Una vez que te la hayas descargado esta aplicación, te aparecerá de esta manera en tu computador. Nos vamos a lo que es la pestañita de juegos que está aquí arriba. Le das click, te vas a activar un producto en Steam. Le das click una vez más. Y aquí le vamos a dar en siguiente. Una vez que estás de este lado, te va a decir que se aceptan los acuerdos de Steam. Que estás consiguiendo estos códigos de manera legal. Que no está haciendo piratería ni demás huevas. Que no está haciendo trampa para conseguirlos. Le das en aceptar. Una vez que le das en aceptar, le vas a dar aquí en la clave del producto. Donde vas a meter cada uno de los códigos que te acabo de pasar para que cambies tus juegos. Una vez que has metido un código a la vez, le das en siguiente. Y vas a escoger el disco duro o la carpeta donde quieras que se guarde este juego que te estás descargando. Y ya una vez que se termine de descargar, ya podrás jugarlo permanentemente sin ningún problema. Si tiene modo en línea o no, ya depende del juego. Y bueno, podrás jugarlos ya sin ningún problema. Como les digo, ya de manera permanente estarán en tu biblioteca para que puedas jugarlos cuando tú quieras. Y bueno, espero que sigan participando la gente que comentó por ahí en Facebook. Espero seguirlos viéndose activos por ahí en las páginas. En lo que es la página de Twitter, la página de Facebook. Si aún no me sigues en Twitch, sígueme en Twitch. Que también por ahí hago directos y tengo ganas de regalar jueguitos por ahí. Pero necesito que haya gente participando para que esto sea más divertido, más dinámico. No tiene caso que solo lo sorteé entre unos pocos. Me gusta hacer sorteo entre mucha gente que tenga la oportunidad de ganarse estos juegos que regalo a veces. Y bueno, espero que les haya gustado este video, gente. Tal vez los vea más al rato en un próximo directo de Dragon Ball Xenoverse. Que me lo han estado pidiendo bastante. Ya nos terminamos la serie de Uncharted. Así que vamos a continuar con un stream de Dragon Ball Xenoverse. Tal vez un stream de Crash Bandicoot. Pero creo que el de Crash Bandicoot lo dejo para más adelante. Así que tal vez más tarde haga de Dragon Ball Xenoverse. Así que los veo más. Los veo pronto, gente. Que tengan un buen día. Y nos vemos. Hasta la próxima.